Enseñar las casas de las personas, los familiares esperan afuera y salen en los videos Le mandan saludos a su familia Así como hicimos ahora, le enseñamos la casa, esas cosas Qué lindo, ¿verdad? Ojalá y pasara más frecuente, de hecho en una casa una vez tomamos guarapo Dice Henry Dice Henry, eso que hacen ustedes no lo hace nadie en el mundo Nada de pena, no se hace alegría que le da a las personas Dice Guajiro sí, Guajiro sí, olvídate de ese muchacho Guajiro tiene una foto de una mujer Dice Vinny saludo Vinny saludo para usted, mira que enredo yo tengo aquí Yo no la tiré en mi vida, se me cayó Porque quiero meter todas las gomas estas, pero no quiero que se me ponche En la calle Cervantes Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahora sí Mira, mira que enredo de goma Ahí va adentro Esa la pincha Ya voy a sacarle más aire, no, la llevo en la mano ya Sí, sí, no lo hago más Ok, esperte, déjame ver si te puedo sacar Logramos comprar la cablería, Vinny Ha salido, vaya, caro no lo siguiente Mira, mira Cogí un vidrio y mira lo que me encontré Un diamante Un diamante Un diamante en bruto Dice Esa cámara así doblada parece una morcilla Que compré una vez en la bodega de Ocarlo el Cero Ríete, que antes vendían las morcillas esas Hasta en el trabajo Sí, donde quiera No sé, quiero ver, no rompas el pistón, ¿no? De mi mamá y como me gustaba Vinny, gracias, gracias por ese super sticker Ocho, Vinny, gracias, de verdad que sí Un super sticker Un super sticker Es genial Dice, cool Gracias, hermano 26 personas conectadas Nos ayudan muchísimo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No, ya yo no cojo lucha Yo sé que los fieles Y los que les gusta Dan Dan su like Ahora ya le daba Yo le daba paliza con un pan No, a ver Yo no fui de comer muchas morcillas De esas, sinceramente Yo no Es que a mí Lo que yo no veo que sea A ver, la morcilla para mí es delicada Sí, la vendía Frita Era como yo me la comí Ah, sí Mira, en las guardias No jodas, en las guardias Nosotros nos metíamos una cantidad de morcillas De esa con pan ¿Pero dónde es eso? Allá arriba Pues vamos, yo estoy esperando por ti, mi amor ¿A dónde? A ver, cogemos por aquí Enseñamos acá De que no le hemos enseñado A ver, lo sigo, lo sigo leyendo Dice Rico Sam Rico también No sé qué significa eso Esa morcilla Yo las compré la última vez Eran sal nada más Si le echaban bastante sal Braulio Yo jugaba pelota En Oscar Lucero Ah, oye ¿Viste? A ver, recuerde que Henry Es entrenador de béisbol Así que eso Eso es un dato biográfico Ahí Muchachos Diez pesos me daban una cantidad De aquella cosa De aquella soga negra No ver más De verdad que sí Las familias cubanas Somos Barreteras ¿Salió toda la familia para afuera? Qué pena A ver, a mí me da pena Porque realmente ¿Sabes? Es como que No sé Dios mío Que A ver, no es lo mismo No es lo mismo Comentario No es lo mismo Yo leer los comentarios así Y usted A verlo en persona Un poco más Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Sabes? Yo me pongo tenso Pero bueno De verdad Me gustó bastante Me gusta Me gusta bastante Que ¿Cómo se llama? Que pasen estas cosas De verdad que sí Me siento ¿Sabes? Le siento Remuneración Al Al trabajo que hacemos Eso me gusta Oye, vamos para allá Vamos para Calle del Paz Entre Cubo y Garayalde Oye, estábamos en Garayalde Allí mismo Sí, pero bueno Sí, porque ya veníamos Por otro lado Vamos a seguir Dice Diez pesos No, mírame A mí me da gracia Porque yo me acuerdo Que costaba Uno cuarenta El pan con morcilla Era uno cuarenta O cuarenta centavos Y en la guardia Y en la guardia Uno metía un tandeo De pan de aquello Muchacho Que daba miedo Daba miedo Ya no Ya eso está más caro De hecho ya morcillas No venden yo creo Era morcillo de re Yo creo que era La sangre de la re Era que hacían Esas morcillas Aquí cogimos Aquí cogimos fomento Arriba hasta Garayalde Hach Le dimos la vuelta Dice Ahí mismo Frente a las escalinatas Dice Pero la gente se veía De lo más agradable Quedó bien ese momento